En realidad nosotros venimos trabajando con algunos proyectos hace unos años ya y hace mucho tiempo que no tenemos un lugar en el Consejo Superior entonces la idea es por lo menos ir trabajando alguno de todos ellos y que puedan perdurar en el tiempo este trabajo porque empieza el camino este que hoy me toca asumir a mí pero se supone que vamos a seguir continuando con el trabajo y van a venir más estudiantes entonces puede continuar esto. ¿Cuáles son algunos de esos proyectos? El primero que tenemos en mente, en realidad ya lo venimos trabajando a principio de año es un espacio para hijos de estudiantes en el jardín maternal ya hemos tenido algunas reuniones, sabemos que no es fácil, que requiere demasiada articulación pero es una de las primeras metas que tenemos para tratar en el Consejo Superior. ¿Cómo ves el diálogo con el resto de los consejeros? No, bien, fue bastante fluido, creo que la primera sesión superó las expectativas yo vengo del Consejo Directivo, pero la verdad fuimos bien recibidos. Antes que nada acomodándonos a la dinámica de gestión del Consejo con muchas propuestas para trabajar en un diálogo muy interesante con los claustros también así que, bueno, Dinámica viene trabajando bajo la gestión ciertos proyectos que tienen continuidad pero también con muchas ganas de iniciar un diálogo nuevo y presentar nuevas cosas. Teniendo en cuenta que la mayoría de los cargos estudiantiles los tiene la Agrupación Dinámica Estudiantil ¿van a estar trabajando en común algunos proyectos, interfacultades? Sí, totalmente así, pero también queremos sumar el diálogo a otros estudiantes que no pertenecen a la Agrupación. La idea es poder trabajar lo más integral que se pueda en particular desde la Comisión Humana de Investigación trabajar eso pero, bueno, estamos abiertos al diálogo también en la presentación de proyectos de todos los espacios más diversos siempre que tengan el aval de los estudiantes. Y específicamente de las Facultades de Ciencias Económicas ¿cuáles son las primeras necesidades a resolver? Yo diría, bueno, el tema de la residencia por un lado y por otro lado actualmente se está trabajando en la renovación del plan de economía y luego viene la discusión del plan de administración ya aprobado el plan de contabilidad por lo tanto en términos académicos y como consejero superior lo que más manejo es eso es dar la discusión a partir de allí creemos que el plan es del año 2003 creemos que necesite una renovación en cuanto a contenidos y a, bueno, repensar el perfil académico que queremos como graduados. Yo venía desde el Consejo Directivo de la Facultad de SACTE más o menos conocía el manejo de lo que son las comisiones y cómo se trabaja en general pero, bueno, muy contento una reunión que, bueno, estuvo muy buena estuvimos tratando algunos temas importantes y ahora, bueno, proponernos empezar a trabajar nosotros en algunos proyectos que tenemos pensado y ir trabajándolos a lo largo de todo el año y, bueno, traerlos acá al seno del plenario. ¿Qué significa para la Agrupación Dinámica Estudiantil tener la mayoría de los cargos de consejeros en el superior? Y la verdad que es un hecho muy importante sin duda es algo que anhelábamos desde mucho tiempo y que, bueno, hace dos años atrás teníamos solamente el consejero de SACTEX que estaba presente dentro del consejo y hoy tenemos cinco consejeros acá así que, muy contento y con muchas expectativas y, bueno, una gran responsabilidad también por estar representando a cinco, a cuatro facultades y el Distrito Único también.